Este es mi trabajo y tengo que entrar a una manera de hacerlo. Total, es que ya se hace la entrevista, se hace también como muy viral y todo, pues porque se la acabaron, hundieron a Tania y que no sé qué. Yo dije, ay, mira, ya que la gente piense lo que quiera, la verdad es que nunca vamos a tener contentos a nadie, nadie somos monedita de oro. Y pues, a los dos días yo salgo positiva a COVID. O sea, se lanzó el podcast y salgo positiva y fui de las primeras en Monterrey que salí positivas. O sea, bueno, como que a lo mejor la gente pudiera conocer o algo, ¿no? Y pues también me hundieron. ¿Te llega a afectar en algún momento lo que dice la gente o ya no? Hubo un momento de mi vida, Miguel, donde no dormía. Y no sé en qué momento de mi vida llegué a tener tanta depresión y ansiedad por el hate y por el que dirán que cuando llegué con el psiquiatra, me dijo, tú tienes una distimia, que tienes años con ella. Sí, ¿qué es? Ayúdanos a entender, por favor. Distimia es una depresión, pero larga, extendida, que tú no te das cuenta que un día puedes estar muy bien, al día siguiente muy mal. Así, o sea, la distimia, como los rasgos es de que nada te hace feliz, nada te pone triste, todo te da igual. Es como que, ah, ok. Entonces ya, o sea, era como, llegó una distimia en mi vida. Y obviamente hubo un momento de mi vida donde los comentarios de las redes, o sea, me destruían. Me destruían de lloraba y lloraba en mi cuarto, en mi cama, con Leo a un lado, Lomas. Aparte, súmale los problemas que yo tenía con mi pareja y los problemas en mi casa. O sea, me destruían. Y es por eso que busqué la terapia. Y sigo en terapia desde hace 10 años, ¿no? Pero, pues, entendí que, pues, que al final no era parte de un problema mío lo que la gente pensara o dijera de mí. Porque es algo con lo que sigo lidiando, ¿eh? Todos los días llegan mensajes de hate. Todos los días. O sea, no hay día que no llegue uno solo. Cuando tuve COVID, me escribió una chava y me dijo, ojalá te mueras. Dios. Así me dijo, ojalá te mueras. Y yo, ¿cómo me puedes desear la muerte? O sea, súmale que el COVID es una enfermedad que te pega en tu sistema nervioso. Entonces, también uno de los síntomas es que estás tristísimo todo el tiempo. Yo me sentía triste. Aparte, venía ya la fiesta de mi hijo. Bueno, el cumpleaños de mi hijo. Yo no iba a poder estar con él. Porque, aparte, antes no era como que siete días aislado y ya. Antes eran casi 30 días aislado. Y ya, yo sola en mi casa. Entonces, habría comentarios, Miguel, de que ojalá te mueras. Eres una pendeja. Eres una irresponsable. Ojalá tu hijo nunca hubiera nacido con esa madre. Entonces, o sea, imagínate, eran hirientes. O sea, somos seres humanos. Todos los seres humanos cometemos errores. Pero yo jamás me atrevería a escribirle a alguien y decirle, ojalá te mueras. Sí, claro. O sea, tendría que estar pasando por algo muy fuerte a nivel personal en mi vida, con mi familia. Y que vaya que lo he pasado, pero jamás me atrevería a escribir a alguien y decirle, muérete. Nunca. Entonces, durante ese periodo de COVID, que aparte también, obviamente, me hice viral porque yo salí en un video diciendo que me había contagiado. Y cuando yo me fui a hacer la prueba de COVID, fui al Hospital Zambrano porque antes había muy poquitos lugares donde podías hacerte, ¿verdad? Iban cuatro mil pesos pagando la prueba de COVID como si fuéramos ricos. Ahí les encargo. Bueno, total, yo estaba perdida. Entonces, se me acerca una chava muy buena donde me dice, ay, ¿vienes a la prueba de COVID? Y yo, sí. Y me dice, ay, ¿es aquí? Pásale. ¿Te sientes mal? Y yo, sí, es que me siento mal, no sé qué. Ay, sí, yo también. Fíjate que no sé qué. Y platicamos. Y me dijo, no, mi mamá ya había venido. Ya le hicieron prueba y te la van a dar tres días después. Y no sé qué. Total, es que así quedó. Platicamos. Muchas gracias. Qué gusto conocerte, gracias, no sé qué. Entonces, esa misma chava, yo la noté como que se va a una esquina y yo la notaba como con su celular, ¿no? Ajá. Y dije, ay, pues, va a estar platicando, no sé, con alguien. Y me tomó una foto. Entonces, manda una foto, pues, a páginas de chismes que hay en Monterrey. Entonces, yo no me sentí porque haya mandado la foto. Digo, porque al final, pues, chismes son chismes. Y, pues, en esas páginas siento que tienen muy poquito trabajo que están tan al pendiente de nuestras vidas. Que, pues, de eso es lo que viven, ¿no? Del chisme. Me dolió la acción del ser humano, de ella. O sea, de acercarse a mí y decirme, ¿cómo estás? Te ayudo. O sea, de su doble cara, ¿me explico? Entonces. Sí, hacerle sentir en confianza y luego. Y de decir, es neta el lugar que le estoy dejando a mi hijo. O sea, que pueda ver una persona tan doble cara. O sea, que un día te diga, ay, te quiero mucho y el siguiente día te den la puñalada. O sea, no podía creer su acción. Porque yo en ningún momento me porté mal con ella. Fui grosera. Nunca. Y ella fue amable todo el tiempo. Entonces, no podía creer la acción de ella. No la acción de que hayan subido la foto a las cuentas de chismes. Porque al final, pues, no pasa nada. Digo, pues, a ellos es por eso los ve la gente, ¿no? Si no tuvieran ese tipo de contenido, no los vieran. Pero me dolió su acción de ser humano. A pesar de que no la conocía. Entonces, yo me sentí muy herida. O sea, muy herida de que no puedo creer. Ella, la gente, el lugar en donde estamos. Cómo la gente tiene la malicia de tomarte una foto y decir, mira, aquí está. Viene a hacerse la prueba. Y aparte, en ese entonces, si tenías COVID, eras la peor persona del mundo. Aún no lo masticábamos tan fácil. Sí, era la peor persona del mundo. O sea, eres un irresponsable. No te cuidaste. O sea, cuando es una enfermedad que a cualquier persona le podía dar.